Último momento Último momento Seguimos con más informes de último momento Se registra la muerte de una persona Esto en el sector de la Tigra Hasta el lugar ha llegado Dilsey Paz Y nos da más detalles, Dilsey Muchas gracias compañeros En los estudios principales de HCH Televisión Digital Carretera Que conduce hacia la Tigra Se reporta una persona fallecida Hasta el momento Según la información brindada en este lugar La causa de su muerte es indeterminada Caballero, ¿desde hace cuánto a ustedes no lo miraban? No, nosotros casi, si se puede decir Lo miramos a diario porque nosotros trabajamos Y pasamos, esta es la calle que pasamos Ahí lo miramos a casa a diario Lo único que le promete es que él ya estaba un poco enfermo ¿Qué es lo que él tenía? Pues la verdadera información que no tiene son los hijos Los perdidos hijos de la iglesia Compañeros, en este momento vamos a tratar de trasladarnos Hasta el sector donde vamos a tratar de conversar Con alguno de sus familiares Quienes nos brindarán mayores detalles Hasta el momento el nombre que tenemos de él Es que se llamaba Rubén Según la información brindada Este tendría Una enfermedad en sus pulmones ¿Cuál es el nombre del caballero? José M. Pero el de él es Rubén Ulloa Rubén Ulloa ¿Usted sabe cuántos años tenía él? No, no sé ¿A qué se dedicaba? Él era albañil Se dedicaba a la albañilería Según la información compañeros Como ya se lo hemos mencionado Su muerte habría sido por causas indeterminadas Hasta el momento Él ya se encuentra al interior de una vivienda Donde sus familiares le han trasladado Nosotros nos quedaremos al pendiente De mayores detalles en este sector Compañeros, con esta información En cámaras de Joseph Hernández Yo retorno con ustedes hasta los estudios principales Uno Uno Uno